Pasamos al ámbito educativo en nuestro país y es que mayor formación, capacitación y remuneración del trabajo de los docentes en las escuelas de Nicaragua. Políticas públicas además que sean efectivas para que la niñez pueda tener una mejor educación. Eso es lo que exigen especialistas en el tema. El gran problema de la educación de Nicaragua está caracterizado por varios problemas que siguen siendo los mismos desde hace muchos años. Por ejemplo, no tenemos las escuelas que necesitamos. Aún cuando se hacen esfuerzos por ampliar la cobertura, nos quedan niños y nos quedan muchos niños y niñas fuera de la matrícula. Aunque desde hace prácticamente casi a ver todo desde 2007 no tenemos datos oficiales. Es imposible saber a ciencia cierta cuál es la tasa neta y la tasa bruta de matrícula. Pero las proyecciones que se hacen es que todavía de cada 100 niños, 10 se nos quedan fuera del sistema educativo. De cada 100 niños en edad de 6 a 12 años se nos quedan 10 fuera del sistema educativo. Sin tomar en cuenta que la cobertura en educación preescolar también es muy baja, es bajísima. Ahí se nos queda casi la mitad de niños y niñas fuera del sistema educativo. En Nicaragua, pese a los esfuerzos que se han realizado para ampliar la cobertura educativa, aún hay mucho por hacer en un sistema deficiente y con limitado acceso a la educación, principalmente en las comunidades rurales. Las estrategias que están dirigidas a promover que los niños y las niñas lleguen al sistema no hacen énfasis en sostener esa matrícula. El mismo sistema a veces obliga a que los niños y las niñas se vayan de la escuela cuando no les llega el texto, cuando la alimentación escolar no está a tiempo, cuando el maestro se va porque se enferma y no hay quien llegue a sustituirlo porque no se paga el seguro social o no se paga la plaza de sustitución en tiempo. Entonces, todo eso el sistema lo descuida y hace que estos problemas sigan vigentes. Según el investigador y especialista en administración y gestión de la educación, una de las mayores faltas en el sistema de educación nicaragüense es la poca formación de sus docentes que influye en el desarrollo de las habilidades y niveles competitivos de la niñez. No solamente no tenemos políticas públicas adecuadas, es que a veces no tenemos ni siquiera políticas públicas. Lo que tiene el sistema educativo nacional a veces son criterios políticos sobre la educación, pero no políticas públicas educativas. Entonces, mientras no tengamos políticas públicas educativas, el país transitará sobre el rotero que no se sabe para dónde va la educación y evidentemente vamos a tener una educación que con relación al resto de países del área va a carecer de calidad y va a carecer de impacto y efectividad para que las generaciones de niños, niñas, adolescentes puedan efectivamente cumplir el cometido de resolver los problemas de su vida cotidiana y garantizarse un futuro a través de una educación que le permita precisamente salir adelante. Según el Banco Mundial, la educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa que con el tiempo se volverá estridente. Es por ello que proponen mayor inversión, atención y fortalecimiento de la educación en la nación.